Por amplia mayoría, ¿no?, se aprobó esta Comisión Bicamoral para investigar a los sectores civiles de la dictadura. Sí, la verdad que, bueno, casi toda la Cámara se acompañaron, bueno, menos el PRO, ¿no?, y algún... sí, digamos, básicamente son todas las abstenciones son del PRO. Que, bueno, tiene que ver, ¿no?, digo, lo que hablabas recién, también se votó este resguardo que hacemos de las acciones del Estado, y todo tiene que ver con todo en esto, ¿no?, si vemos la mayoría de los negociados que se hicieron en la dictadura, bueno, muchos de esos... Muchas de esas empresas, muchas de esas corporaciones que se favorecieron a partir de las políticas económicas que llevó adelante la dictadura, bueno, son las que hoy financian y tratan todo el tiempo de desestabilizar este gobierno nacional y popular, y son los que están al lado de la ultraderecha argentina, en este caso al lado del PRO, ¿no?